Bienvenidos a otra emisión de La Diosa Criticona, el lugar donde criticamos series, películas y programas que son poco conocidos por el público o no tienen mucha difusión bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Como ya verán, en el intro digo que critico series, películas y programas poco conocidos por el público pero esta ocasión, esta serie no es nada poco conocida, sino todo lo contrario. Les cuento que ayer terminé de ver El Oscuro Deseo, para que no se quejen de que solo vi un capítulo. Bueno, esta serie la pueden encontrar en Netflix, no en Amazon Prime, como yo pensaba, ya que qué bruta soy. Me quedé con la idea de que iba a salir ahí, pero con el cuento de que Maite salió en la lamentada serie esa del Juego de las Llaves. Pero no, en esta ocasión salió en Netflix, en Netflix. En fin, la historia va de una catedrática que da clases en la Facultad de Derecho. Se llama Alma y es interpretada por Maite Perroni, la cual prácticamente vive una vida muy rutinaria entre el trabajo, la familia, un esposo interpretado por Jorge Posa, que se llama Leonardo Solares, el cual es magistrado y realmente ya no la satisface en ningún sentido. Tiene una hija llamada Zoe, que cada vez es más independiente. Y entonces su único escape de esa vida es la convivencia con su amiga Brenda, interpretada por María Fernanda Yepes. Cuya mujer es, pues prácticamente es una loquilla, porque a pesar de que viene de un divorcio, pues se la mantiene en fiesta, se mantiene supuestamente muy alegre, con sus copitas de más, muy locochona la señora, y en eso que le propone, que vámonos de antro ya para no estar aquí con la tristeza, con la depresión, por el abandono de su esposo. Al principio Alma se rehúsa totalmente, porque obvio no se siente con la edad de asistir a ese tipo de lugares donde pues deambulan chavitos principalmente, mientras ellas pues ya tienen más de 40 años. Y ante la insistencia de Brenda que le insiste y le insiste que vayan al antro, que la acompañe, que vayan a conocer chavitos y todo esto, pues ella accede sin esperar que justo en ese antro conoce a un joven llamado Darío, interpretado por Alejandra Spacer. Bueno, espero que lo haya pronunciado bien. La acecha al estar en la barra solicitando un trago, mientras su amiga está bailoteando en la pista. Este encuentro entre Alma y Darío no solo quedó en un simple coqueteo, sino que llegó a algo más. A tal punto de que terminaron en el departamento de la amiga locochona de Alma, Brenda, dando rienda suelta a su deseo carnal y quiero besarte. Al día siguiente Alma lo despide, consciente de que nunca lo va a volver a ver, que pues para ella solamente fue una simple noche de copas, una noche loca. Sí, y se retira del lugar el chavillo y todo sacado de onda. Y luego ella se regresa a su labor como catedrática en la facultad de Derecho. Y para su sorpresa, ella dando muy tranquila su seminario y todo, y que llega un chavito y es nada más y nada menos que Darío. Y pues como verán, eso la saca de su centro, ya muy concentrada dando la clase. Y ándale que le llega el hombre este que la hizo vibrar en la noche anterior. Y a partir de ese encuentro, pues se desencadenan una serie de hechos que involucran a la pareja y también al esposo de Alma y a su cuñado, incluso a la mismísima Brenda, la amiga locochona. Que van desde el acoso, asesinato, deseo, infidelidad, muchos secretos y hasta un suicidio. Y esto sin duda ensombrecerá a los personajes llevándolos a un oscuro deseo. Después de tanta mamada que dije, se estarán cuestionando. ¿Le gustó la serie a la señora que está hablando? Pues debo decir que me enganchó. ¿Por qué? Porque básicamente inicia más o menos igual que The Bigger Little Liars. Espero que lo haya pronunciado bien, si no, pues ahí disculpen. Pero ahí voy a poner la portada de la serie para que la identifiquen más o menos. Inicia igual. Donde de entrada no se sabe en un inicio quién es el muerto y quién es el asesino hasta casi el final. En el caso de esta serie, el oscuro deseo, no hay un asesinato, sino hay varios. Y conforme pasa la historia se van culpando a diferentes personajes por izquierda y derecha. Lo cual emociona muchísimo en esta primera parte. Y lo que sucede en la segunda parte, sucede una serie de acontecimientos que van señalando al culpable definitivo. Pero ya se pierde la emoción debido a que empieza a meter mucha paja para alargar la serie a 18 capítulos. Y es muy notorio cómo va bajando la intensidad para volverlo lento. Con un montón de flashback que si bien ilustran ciertas situaciones, pero hay otras innecesarias. Como las que muestran situaciones sexuales que ya habíamos visto desde un principio. Con ligeras diferencias, pero en sí iguales. Y no tiene caso estarlas viendo a cada rato, por Dios. Y ya que estoy tocando escenas de sexo, debo decir que no hay nada del otro mundo. Las mismas posiciones que nos presenta la mayoría de las series. Pero lo que sí es un deleite, oígalo bien, es el chavo que interpreta a Darío. Alejandro Spacer. Como Dios lo trajo al mundo. Aunque lo personal. En un principio me daba cosa verlo en esos tipos de situaciones. Porque como ya saben que yo lo vi en las telenovelas. Cuando era chiquitito, chiquitito. Un pequeñuelo pues me tapaba los ojos y así. Ahí como que me daba cosa. Ay, no, 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 no. No lo voy a ver al rostro. Nomás voy a ver ese cuerpazo que se carga el señor. Mmm, delicious. Pero en fin. Sigamos. En el thriller nos vende la idea de que nos van a mostrar una serie muy sexosa. Casi, casi como esta serie de 360 días o algo así va. O 50 sombras o algo así. O incluso pensé que se iba a inclinar mucho a la historia del amor prohibido entre alumno y profesora. Al puro estilo de relaciones peligrosas. Pero más que nada se inclina más al tema policíaco. De suspenso, de drama. Pero en sí el sexo es un pretexto para llegar a platicar de otros temas como la corrupción. La venganza, la rivalidad, el acoso, el homicidio, feminicidio, suicidio, dramas familiares. Insatisfacción sexual, entre otras cosas. Y es obvio que estos temas se traten en esta serie porque es producida por Argos. Y ya sabemos que el señor Epic Menibarra le interesan mucho estos temas. De hecho, los personajes, como en el caso del de Maite, que es una abogada. Su esposo es magistrado. Su cuñado estuvo trabajando como criminólogo. Y su hija, de hecho, está estudiando también criminología. Por ello es el motivo de hablar estos temas más a fondo. Que si hubieran desarrollado personajes fuera de este núcleo. Debo confesar que la serie iba bien. Con una premisa interesante. Yo me iba enganchando mucho, mucho, mucho. Pero la verdad es que se queda a medias. Ya que no abandona del todo el tono de telenovela. Sobre todo algunos diálogos que brincan en comparación de lo que se venía planteando. En cuanto a actuación, voy a hablar de La Perroni. Se ve que intenta hablar en otro tono. Ya que ella tiene un timbre de voz muy particular. Que nomás le da para hacer personajes tipo marichuy. Así muy santurrona, se me afigura a mí. Y yo creo que con ese tono de voz no puedes tener un rango actoral amplio. Porque obviamente tienes que hacer diferentes tonos para los personajes. No puedes estancarte en un solo tono. Y aquí al menos veo que él intenta hacer el tono así como de persona madura. A Darío Netito Buenote le hace falta unas clasesitas de actuación. Lo veo algo acartonado. Necesita soltarse un poco más. Porque con ese aspecto que se carga va a tener mucha chamba. Pero por ello debe de aplicarse. En cuanto a Jorge Posa al inicio, se me hizo que lo hizo bien en su actuación. Pero ya conforme van pasando los capítulos y va chafiando. Ya parece que está en una telenovela, por Dios. En cuanto a María Fernanda Yepes, se me hizo muy buena. Me gustó su personaje, su actuación. Según yo le quedaba mucho mejor el protagónico a ella. A diferencia de Maite. Pero entiendo que esta última la pusieron por popularidad. Sí, porque sí tiene mucho público que la quiere. Y que la sigue hasta el fin. Yo en algún momento fui fan de ella. Pero ya no. Pero me cae y viene. Hasta eso no tengo nada en contra de Maite. Pero pienso yo que el personaje no era para ella. Porque no da la edad. Se ve muy joven. No se ve de 40. Y pues no. Y por último, el que se lleva sin duda la serie es Eric Heiser. Creo que así se pronuncia. Me sorprende, me sorprende este hombre. Muy buena actuación también. Me creí totalmente en su personaje. Simplemente perfecto. Y espero que lo sigan contratando mucho. Es muy buen actor. Muy buen actor. En cuanto a cuestiones técnicas. Les digo, parecía una serie gringa. Las locaciones también muy bien. Todo muy impecable. Este, el diseño de arte. También me gustó. El vestuario. Pues, pues, es X. O sea, no es la gran cosa. Porque hay veces que Maite me repitió. Yo la misma ropa. Ni siquiera lo combinó con otras cosas. O sea, sí sabe uno que en la vida cotidiana no repite ropa. Pero le cambias de verde el pantalón o la blusa. Y le vas variando. Y aquí se ve así el conjuntito igual. También en cuestión de vestuario. Este, se me hace que también hay veces que a la Maite le ponen como que el mismo vestuario que usaba Sandra Echeverría. O al menos un guiño a ese personaje de esta Sandra Echeverría en Relaciones Peligrosas. Y también a la amiga Brenda, la que hace María Fernanda Yepes. Siempre trae, en todo lo que pasa del pasado, trae los mismos aretes en diferentes ocasiones. Ahí uno no repite tantas veces aretes y acaso en las fiestas. Pero ahí en el día a día, hasta una escena donde fue a declarar algo. También traía los mismos aretes. Ay, conclusión. La trama me gustó. Las actuaciones, pues, nada más reconozco dos. Los demás no están tan mal, pero tampoco tan bien. O sea, no son de Oscar, ni de Ariel, ni de Edith. Ni siquiera de Diosa de Plata. Para terminar pronto. El que reconozco, así el que se lleva la serie, así. Edith Heiser. Es el que a mí se me hace para mí. Si a ustedes sí les gustó Maite, qué bueno. Y si les gustó el que hace a Darío Netito Buenote. Pues también, qué bueno que les guste. Porque una cosa, miren. Una cosa es que les guste. Una cosa es que les caiga bien. Y otra hay que reconocer que todavía les falta mucho. También hay que ser objetivos. ¿Qué más? Pues tampoco me agradó que tuviera así esos tintes de telenovela. También hay que aprender que cuando hay que hacer series, hay que hacer series. No telenovela. Ya hay que quitarnos ese gen de telenovela. Ya hay que aprender a hacer series. Ya hay muchos ejemplos que se pueden seguir. Porque esta serie sí es un licuado de muchas series. O sea, era para que hubiera agarrado la onda y hubiera agarrado un tonito más de serie. No de telenovela. Hay unos diálogos que qué bárbaros. Pero también debo de reconocer que hay otros que sí me gustaron mucho. Y que se preocuparon porque hubiera más diálogos más cotidianos. Así que uno pueda platicar así como cualquier persona. Así muy naturales. No tan acartonados como los que nos tienen acostumbrados. No me gustaron tanto flashbacks. Sobre todo en donde no era necesario. O sea, no hay que abusar de ese recurso. Porque sí se vuelve cansado y tedioso. Pero sí pienso que a la diferencia de las otras dos series que me tocó ver. Esta pues es la mejor. Véalas y les gusta qué bueno. Y si no, pues ni modo. También nadie los obliga a verla. Yo en lo personal pues yo ya me la aventé. Pues les digo que a la mitad me dejó de gustar. Pero la seguí viendo porque ya llevaba la mitad. O sea, que me costaba ver los otros capítulos. Al final pues a mí no sé si me agradó o no. Lo mero, mero, lo mero, mero del final creo que sí me gustó. Pero el capítulo final así completito como que no. No se me hizo emocionante. Nomás lo último, último es lo único que me gustó. Pero ahí de ahí fuera no. A esta sí le voy a dar calificación porque esta sí la vi completa. Para mí es un 8. Ustedes ya me dirán si les gusta o no. No se tomen las cosas personal. Y bueno, de mi parte sería todo. Me escuchan en otro video. Bye. 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 Gracias.